Bienvenidos de vuelta en este nuevo gameplay de la serie que tenemos activa en el canal de la llorona que por cierto les está gustando bastante y por mi no hay problema de entrarlo nuevamente y ya saben que estamos trayendo lo mayor posible de variedad al canal ya hemos traído el juego de terror anteriormente y el juego perdón el canal se está inundando de terror en estos momentos del canal así que vamos a ver qué pasa y encontrar las muñecas y llevarnos la victoria y destrozar a la llorona por supuesto así que vamos a ir por este lado primero recuerden que está demasiado no fastidies apenas empezando llorona por dios ok el volumen va bien todo está bien todo genial bueno vamos a buscar lo que sería la primera muñeca y ya saben que no se enoja hasta que tenga empezamos más violentos ahora llorona empezamos más violentos o sea cucu salimos por aquí chicos la verdad no veo nada eh bueno tenemos que tomar ocho muñecas e irnos es que no se escucha todavía dios mío chicos empezamos un poquito mal ya y tenemos la primera doll en breves la número uno y empieza la fiesta se ha molestado porque tenemos la primera muñeca así que nos vamos a ir nosotros hacia adelante si es claramente primero es el miedo introductorio y después ahora sí aparece la llorona la segunda muñeca la estamos observando en frente camina subnormal camina subnormal camina subnormal ahora sí camina perfecto que no nos vaya a atrapar nada más vamos a correr vamos a correr primero vamos a correr porque aquí no nos andamos con lentitudes para nada vámonos vamos a dar la vuelta por el sector de la izquierda salimos por acá salimos por acá pero que haces tú aquí esta es furiosa eh apenas llevamos dos solamente que haces no veo nada donde esta otra muñeca donde esta otra muñeca por favor quiero ver una muñeca en frente lo más pronto posible porque me estoy desesperando en esto que está todo oscuro eh es que no me voy a dejar atrapar tan fácilmente estás equivocada si crees eso por dios aquí está la salida chicos pero necesitamos las dos muñecas antes de irnos ok avanzamos por aquí nuevamente estamos dándole vuelta al perímetro solamente para verificar que no haya una muñeca olvidada y que nos esté retrasando eh lo que sería nuestra huida masiva que vamos a conseguir ojo creo que había una aquí perfecto tres muñecas y solo nos faltan cinco más para derrotar a la llorona y salir corriendo lo más pronto posible por allí y creo que no he perdido de vista donde está la salida por aquí hay una por aquí hay una por favor dios mío está atrás mío está atrás mío dios mío dios mío pero qué error he hecho aquí en qué maldito lugar me vine a meter ojo uff no está aquí según había una en la entrada o estoy medio torumbolo y ya la tomé creo que está lejos me la voy a jugar estoy tonto verdad ya la había tomado o no el mismo miedo que siento hacia la llorona pues no me está dejando recordar algunos aspectos que haces tú ahí viniendo vámonos me atrapan los tamales vámonos da muy mal rollo que se te aparezca de frente y apenas te alcances a voltear no puede ser me va a atrapar porque tan rápido por favor sigue avanzando por favor sigue avanzando hagas lo que hagas no tenemos que voltear ya se fue se ha ido perfecto eso nos beneficia en el hecho de que tenemos más tiempo y más posibilidad de buscar otra muñequita a ver qué es esto nunca había entrado por aquí ah no si es la salida solo llevamos tres muñecas y esto pinta para mal mal porque constantemente está tras nosotros y nosotros que no vemos nada de las muñecas ojo no estoy no sé ni cómo me estoy guiando la verdad estoy bien perdido sal por aquí lo único que sé es que está atrás mío dios mío parece que están aniquilando a niños como se escucha la voz no me digan si está cerrado ufff 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 bien y esto ha sido mi muerte ante la llorna si ya sabes si te gusta el contenido dale un like con me gusta y suscríbete por más y si esta serie sigue siendo votada como en el capítulo anterior lo traigo con más frecuencia y nos vemos en la próxima no 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 no